Música Me están llamando No tienes que hacerlo Siento el conflicto en tu interior Te está destrozando Mi conciencia está tranquila No, aún te duele Lo noto Aún te duele, dice Porque podemos influenciar en este bro Porque Kylone aparece calvo acá Tan raro, ¿no? Ah, es que también mira como la orca Estamos en misión Estamos en misión, ¿no? Ni siquiera necesitamos Con la orca podemos ¿Qué hacemos aquí? Una inspección sanitaria sorpresa Con que te tienen haciendo todas las cosas importantes Ay, 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 ay Ya hemos acabado Me da curiosidad Como que Como que por hacer este Easter Egg Tuvieron una conversación La mayoría por hacer Easter Egg Nunca O sea, era una conversación Bueno, que yo sepa Nunca Esta es la primera vez A ver, hay que destruir Todos estos lugares Porque, bueno Tenemos que ver Los Jays auténticos Y aprovechar que Todo esto se puede destruir Siempre te vistes así Vamos a ver al líder supremo Me he vestido adecuadamente Pero para comunicarte A través de la puerta Si que vas descamisado, ¿eh? Es que No me lo esperaba Ya es suficiente El líder supremo nos espera Apuesto a que lleva la camisa puesta Ay, esa Ricky Si que recocha Al pobre bro Y va y le dice Pues seré bajito Para ser soldado Pero al menos Bueno, ya fuimos El primer juguito Faltan los demás Es un atajo Puedo ir hasta Snow Yo sola Si tienes cosas que hacer Ojo No, y lo que necesitamos Es conseguir bastante Ojo Porque no sabemos En qué momento Acabe esta misión Pero vamos con 50 mil Y aquí necesitamos una recompensa Bueno, vamos avanzando, vamos avanzando Bastante bien, estamos maltratando a la raíz de una manera tan impresionante, ya lo hemos matado como dos veces. Uy, no nos queda nada para completar ese. Nada, nada. Ay, lo que vamos a matar. A ver, eso... Perfecto. Siento como si lleváramos toda la vida persiguiendo a la resistencia. ¿No podemos hacer que exploten o algo? No lo entiendo. A ver... ¿Qué hay acá? ¿Será que también se necesita de algún específico? Tienes que ir retransmitiendo todo lo que hacemos. La rey anda braísima. A ver, no comprendo que hay que hacer. Bueno, acá. Ah, ok, ok, ok. Tenemos que ir moviendo eso. Vale, subamos esto. Vamos acá, ¿verdad? Y eso, volvemos otra vez acá. Y... Y hacemos la falta mover esta cosa. Y ponerla acá. Perfecto. Ahora sí podemos ir donde Snoke, ¿no? Veremos al líder supremo a su debido tiempo. Veremos al líder supremo a su debido tiempo. Y ponerla acá. Por qué no funciona. Estos acorazados son una reliquia. El cableado está... ¿Lo habrá puesto un chava? Todo el sistema he echado a perder. Así no hay quien trabaje. Debería haber aceptado aquel puesto en feloncia. Identifícate. Uy, qué chulo. Y para nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vi tu futuro. Solo la forma. No te inclinarás ante Snoke. Te darás la espalda. Yo te ayudaré. Yo también vi algo. Debido a lo que vi, sé que en su momento serás tú quien cambie de bando. Estarás a mi lado, rey. ¿Qué es eso acá? La cocina. Ay, no la creo. Los de mantenimiento son unos incompetentes. Les dije que lo arreglaran. Ayúdame a arreglarlo. Ya veo por dónde vas. ¿Qué tal si tú me ayudas a mí a arreglarlo? ¿Lo arreglamos juntos y ya está? Muy bien. Pero me vas a ayudar. Lo he visto. ¿Cómo se supone que voy a calentar el aceite a oscuras? Ay, no la cocina. Supremo, ¿por qué has destruido nuestra cocina? Porque es culpa de mí. A ver, vamos a hacer esto. No. 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 Esto no porque. Eh 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 eh. A ver, ya pudimos entrar No hagamos esperar a Snow ¿En serio? Joven Rey Acércate más, niña Subestima a Skyward A Ben solo Y a mí Tienes el espíritu De un auténtico Mi digno aprendiz Hijo de la oscuridad Heredero natural de Lord Vader Cumple tu Destino Sé lo que tengo que hacer Lo mató ¿Jugadías Petro-rianos? ¿En serio? Uy Estos locos Son bastantes poderosos Loco y sabes que es lo mismo que me estoy quitando Es casi nada ¿What? Muy buena es como que si no Son alco, te ias jay, ¿no? No cualquiera se hace así Son alco, te ias jay, ¿no? 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 Estas peleas están súper raras. A ver, si se suele a Petroiano. Ay, ay, ay. Ay. Espero que por aquí hay algo rígido. No te preocupes por mí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Uy! ¡Si no estoy mal! Rey como que no los mata, pero este otro rober sí. ¡Ven si los mata! ¡Por completo! A ver si no estoy mal. ¡Ah no! También Rey nos mata. Queda el último guardia pezoriano. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Creo que es azul! ¡La flota! ¡Aún estamos a tiempo de salvarlos! ¡Rey! Quiero que te unas a mí. Podemos gobernar juntos y establecer un nuevo orden en la galaxia. No lo hagas, Ben. Únete a mí. Finn, Holdo está metiendo a todos en las lanzaderas. Va a abandonar la nave. ¿Tenéis al maestro descifrador? Bueno. Tenemos un descifrador. ¿Puedes hacerlo, no? Nos he camuflado. No deberían detectarnos. Uy, nada mal. Seguro que no pueden vernos. Todo irá bien. Si no, tampoco tendremos mucho tiempo para preocuparnos. Vamos a leer la historia de este brother. Bueno, aquí la hay para el que lo quieran leer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!